Bueno, vamos a continuar nosotros también, pero ¿sabés con qué? Con los festejos, el acompañamiento. Esta vez estuvimos junto al Banco de Alimentos porque es la finalización de un nuevo curso de cocina que dio esta institución de solidaridad que ya nos tiene acostumbrados a todos los tucumanos porque hace una labor espectacular. Estuvimos con Pablo hablando en un hotel de la zona del Parque 9 de Julio. Si te parece, escuchemos lo que nos decía. Muy, muy contentos. Hoy tenemos 30 egresados de chefs profesionales. Eso significa los que asistieron a los tres módulos entre todo el año. Y además tenemos 15 de los que asistieron al último módulo. La verdad que entender que la educación es la herramienta fundamental para superar la parte humana para nosotros es espectacular y estamos muy, muy contentos de haber cerrado un ciclo más. A nivel más grande, el 2023, ¿cómo ha sido para el Banco de Alimentos? Bueno, como todos, hace un año desafiante. Como siempre digo, Tucumán está muy, muy presente con la solidaridad. Realmente Tucumán es muy dejado en eso. Realmente nos apoya muchísimo. Y hemos tenido este año mucho trabajo con nuestros comedores. Mucho trabajo de campo. Asistiéndolo, yendo a ver cómo están, cómo están comiendo. ¿Cuántas personas o sí? Actualmente estamos cerca de 42.000 personas en 123 organizaciones sociales. Y además, este año sobre todo, nosotros queremos muchísimo de que nada de esto salimos solos y trabajamos en red. Nosotros en la Argentina somos 24 bancos de alimentos que trabajamos en red. Y acá en Tucumán nos pusimos a hacer un trabajo en red junto con la Fundación León y con Caritas para trabajar en conjunto. Digamos, acá para salir hay que salir en conjunto. Entonces, para nosotros el trabajo en red es fundamental. Hemos largado este año un trabajo con un barrio de la calle Jujuy al 4.500 donde asistimos en la parte alimentaria del Banco de Alimentos y en la parte socioemocional la Fundación León y Caritas. Así que bueno, ha sido un año muy desafiante y que bueno, obviamente nos impulsa para que el año que viene sea el doble. ¿Qué desafíos y qué objetivos tienen listos para el 2024? Bueno, sobre todo trabajo en redes. Estamos muy, muy, muy enfocados en esto de llegar a más gente con el campo que tiene, por ejemplo, hoy Caritas, trabajar con la Fundación León, trabajar con otras organizaciones no gubernamentales para tratar de llegar a más gente, sobre todo. No, un gusto. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muy bien, acompañamos el gran trabajo de esta gran agrupación que desde hace muchos años lo viene realizando. Claro, pero lo vamos a llamar para darle más, la importancia que tiene en realidad, es una institución de la solidaridad. Vamos a llamar para darle más información.